Hola mis amigos de Budo TV Online y hoy como siempre le traemos una nueva entrevista o una entrevista a este su canal que como ustedes saben y siempre digo es el canal de estos redes marciales más políticamente incorrectos que existen las redes sociales donde promovemos la cultura la educación y también cuando es necesario también alguna crítica pero no es el caso del día de hoy hoy todo lo contrario estamos como siempre promoviendo un buen trabajo estamos promoviendo la dedicación de muchos instructores a nivel mundial que no importa el sistema el estilo o el método que enseñen o utilicen todos son factibles todos son buenos todos son maravillosos sin importar la nacionalidad como dije el origen de estas artes y en el día de hoy tenemos el placer de compartir con el instructor juan luis pérez del sami combate system o combat system vamos a hablar un poco de eso tal vez para algunos sea un poco desconocido pues esta es una de nuestras misiones dar a conocer lo que tal vez algunos no conozcan o lo que tal vez algunas personas no tengan la información correcta de qué es y bueno nuestra misión es exponerlo no hermano muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros y bienvenidos al canal no gracias gracias a vosotros gracias por la oportunidad también pues como tú dices de dar a conocer el sistema en el que en el que yo estoy y bueno pues pues hacerle un poco a todo aquel que tenga alguna duda sobre él o que no lo conozca vamos primero a aclarar acá el amigo juan luis pérez radica en madrid no españa vamos a originalmente y es un instructor certificado de sami combat system ahora siempre empezamos normalmente con otra pregunta pero hoy quiero cambiar un poco y para aclarar un poco las dudas de la persona que bueno las personas que puedan ver esto y que tal vez no conozcan qué es sami combat system pues a mí combat systems es vamos a empezar por todo el mundo se pregunta un poco que es que sami qué significa sami sami es el acrónimo de el defensa marcial art institute a lo mejor faltan por ahí algunas letras pero pero básicamente es eso y a continuación pues se añadió el combat system al sistema se le conoce como sami o sami combat system es un compendio de sistemas peter wake up es austriaco es el creador de sami combat system él bueno pues desde pequeño practicó pues diversas artes marciales llegó un punto en el que bueno pues se quiso poner en común o quiso juntar todo lo que él sabía y darle un poco pues pues su aire sobre todo una estructura una estructura como bueno austriaco que es una estructura bien definida y a partir de ahí bueno pues creo creo una serie de sistemas o desarrollo una serie de sistemas como son empezó por el krav maga a continuación bueno pues fue añadiendo sistemas de armas como un sistema de cuchillo añadió también un sistema de tomahawk de hacha sistemas de mano vacía como por ejemplo nuestro sistema de panantúcan y lo último que ha creado pues es el sistema para profesionales por decirlo de alguna manera que se llama sami x pero de profesionales en el que bueno está enfocado sobre todo pues a fuerzas cuerpos de seguridad del estado y ahí dentro pues está metido el sistema por ejemplo de bastones extensibles sistema de armas de fuego y todo eso todo eso es lo que forma sami o sami como existen interesante es digamos que es la fusión o la enseñanza de estas de estas escuelas que mencionó con el toque personal del fundador en su visión su visión propia me imagino que incorporando también su idiosincrasia como usted dijo al ser austriaco digamos que no esos países que siempre conocían mucho lo las batallas las guerras de tiempos tiempos inmemoriales no y un poco darle esa ese sentido propio ahora vamos a la pregunta con la que siempre inicio háblenos un poco de usted acerca de cómo llega a las artes marciales cuál ha sido su carrera marcial si ha practicado otras artes y bueno cómo llega eventualmente a practicar no ser miembro de examen no pues yo empecé un poco yo tengo ahora mismo 47 años entonces yo empecé un poco como todos pues porque mis padres me metieron ayuda cuando era pequeñito y porque me gustaban mucho las películas artes marciales sobre todo las películas de chinos como se dice por aquí entonces yo me acuerdo de películas como el luchador manco que cuando mis padres se compraban el vídeo el vhs pues una de las primeras películas que alquilamos fue el luchador manco y no me acuerdo las veces que la pude ver por las veces que le pude hacer a mis padres que la alquilaran entonces bueno pues como vieron que el niño por ahí tenía algo que le gustaba pues le metieron ayuda y yo empecé con el judo en judo estuve unos seis años después de judo pues empecé a practicar aikido después de aikido practicé un sistema creado aquí en españa que se llama jaguarajitsu y pues alrededor del 2008 2007 no recuerdo muy bien tuve un pequeño altercado y bueno pues me quedé me quedé parado sin poder reaccionar yo que había hecho judo aunque era de pequeñito pero bueno aikido en aikido ya era más mayor ya tenía cierta conciencia de para lo que servía o lo que se podía hacer y lo que no jaguarajitsu como digo pues un simple altercado nada nada serio pero me quedé me quedé bloqueado entonces decidí buscar pues algo distinto y es cuando encontré el krav maga del krav maga me gustó mucho su sistema de entrenamiento el trabajo en estrés de krav maga a mí es algo que me gusta muchísimo y a raíz de estar en krav maga pues mi instructor que era miguel ángel gascón trajo a españa por primera vez a peter wake up y bueno fui a entrenar con él por primera vez y desde ese momento en 2009 más o menos pues no vuelto a mirar atrás y estoy metido en santo magnífico magnífico yo bueno pase también mucho tiempo por el aikido fui instructor de aikido mucho tiempo también al kiyutsu también empecé por judo mi papá desde la época de en cuba de judo tradicional esa forma de primera este marcial he pasado por varias también tuve mis situaciones en la calle donde me di cuenta que tenía que cambiar un poco algunas ópticas no por el arte marcial y vamos a aclarar no es el arte marcial que usted haya practicado que otros puedan considerar inservible no es el arte es el veces cómo te la transmiten cómo te la enseñan cómo te prepara tu instructor para diversas situaciones que puedan haber o sencillamente lo que se conoce en japonés como el sanchín el estado de alerta que a veces no nos preparan a eso y artes como estas como el krav maga a lo mejor cuando se enseña correctamente porque hay de todo en la viña del señor hay instructores instructores si te enseñan correctamente eres capaz de reaccionar y de responder en en cuántos países actualmente sabe usted o tiene conocimiento de que haya representación de esta escuela desde a mí ahora mismo está centrada sobre todo en en el centro de europa austria y los países de alrededor sobre todo hay muchas escuelas en austria en alemania en suiza también hay centros de entrenamiento en francia gran bretaña españa por supuesto y en eeuu también también hay millones de escuelas de sanicomates y estén más al norte me imagino no más al norte de en unión en el estado de new jersey de new jersey porque aquí en florida no no se conoce no no hay representación pero bueno ya cualquiera que nos esté mirando que les interese señores igual recuerden y a veces se me olvida en el en el furor de la entrevista al final de de esta que estamos haciendo van a ver una siempre una muestra me gusta poner algo no sobre sobre el arte que estemos hablando en el momento en la entrevista y van a poder ver una una pequeña demostración siempre para dejarles un poquito con el sabor de de ver más y si hay alguien de acá del estado de la florida que está viendo esto y les interesa señores pueden contactar en la descripción yo voy a poner los links de contacto no de diferente de la página web de las formas que puedan contactarse también acá de nuestro invitado para que puedan investigar si tienen alguna duda alguna pregunta y quién sabe a lo mejor por ahí aparece alguien interesado en hacerse instructor así que es una buena opción o tal vez en otro país que nos vea es una buena opción también vamos a hablar un poco de la escuela en madrid para que las personas sepan cuando pasa esta locura de la pandemia a lo mejor deseen visitar el país como turista pero les interesa practicar con ustedes o de otras partes de españa que a lo mejor no sepan que esta escuela está en madrid y quieran visitarles dónde está ubicada la escuela pues nos cambiamos hace poco exactamente hace un año el día 8 de marzo del año pasado abrimos abrió un compañero mío instructor de examen una escuela nueva y nos trasladamos allí estamos en ajalbit es una ciudad que está en las afueras de madrid en la zona de noreste de madrid entonces ahí abrimos ahí abrió jose rafael se llama mi compañero el su gimnasio y bueno después vino todo esto de la pandemia estuvimos cerrados unos meses pero bueno aún así poquito a poco poquito a poco se va incorporando la gente la verdad es una escuela en la que bueno damos clase de panantucan sobre todo hablando de sistemas de sami damos clase de panantucan cuchillo y krav magas en españa ahora mismo tres centros de entrenamiento sami el nuestro de madrid es el centro pionero en españa por decirlo de alguna manera y es el más antiguo de españa interesante o sea que lo que más tiempo llevan así sí pues déjame hacer memoria yo creo que como centro oficial de entrenamiento sami llevamos eh alrededor de cinco o seis años y luego se han incorporado eh dos más pero pero nosotros somos los primeros en el caso para para volver a clarificar porque a lo mejor a algunos no le quedó claro sami viene a ser como una sombrilla no si se puede decir donde se enseñan eh artes que ya son conocidas como el krav maga o el panantucan o poner un ejemplo de varias pero con el sello personal del fundador de la escuela sami eso es importante eh a mí el panantucan eh yo tuve he tenido la oportunidad de de practicar eh algo de arte filipinas con un gran amigo cubano que hace guba doce pares un sistema muy bueno también eh y me ha brindado yo siempre lo digo un un espectro diferente me ha hecho abrir mucho más no el ángulo de lo que es la visión del arte marcial el uso de las armas del cuchillo sobre todo eh porque sabemos que en otras artes el cuchillo es muy limitado muy limitado realmente no te enseñan a a defenderte ni a manejar un cuchillo es la es la realidad no se puede aparecer con hay que ser honesto y no es desmeritando otras artes pero la especialidad de de las artes filipinas fundamentalmente no son estas armas y entre ellas el cuchillo no eh sí es correcto en y el panantucan me fascina me fascina el panantucan eh yo creo que es eh un arte ideado con una estrategia con una maldad si se puede decir en el buen sentido de la palabra esa maldad de la realidad del enfrentamiento de cómo usar tu cuerpo y los movimientos de una forma súper súper inteligente y cómo puedes llevar eso es un movimiento a las armas y viceversa o sea es una simbiosis única eh que creo usted que tenga de acuerdo a su experiencia no esta forma en que sami no por así decirlo vamos a usarlo como un nombre propio eh le da a todas estas artes que a lo mejor en otras formas no es la misma o no es lo mismo que cree que tenga ese sello que le da ese sello único sobre todo el el sistema o el método de entrenamiento eh la estructura que que peter wake up le le dio a los sistemas eh a su manera de verlo o como él había aprendido pues eh la manera de la que él se lo había enseñado era un poco eh era un poco caótica es decir eh a lo mejor eh aprendías eh hablando de cuchillo tres desarmes un día y al día siguiente le preguntabas a tu instructor que te explicara tres desarmes de cuchillo y te explicaba tres diferentes a los que te había explicado el día antes entonces él lo que cogió él lo que hizo fue darle esta visión de la que habíamos hablábamos antes un poco austriaca y centrada y metódica se la dio a los sistemas eh que él trabajaba eh aparte estructuró los sistemas de tal manera que no solo se se trataba de desarrollar un currículum o de aprender un currículum desde pues hablando de cinturones por ejemplo nosotros tenemos niveles en vez de cinturones nivel 1 2 3 4 5 6 eh desde el nivel 1 hasta el nivel 6 que sería el equivalente a cinturón negro sino también crear eh pues eh métodos de entrenamiento para desarrollar habilidades es otra de las de las cosas que que son muy características de examen eh hay gente a la que le cuesta mucho sobre todo hablando de sistemas filipinos trabajar la coordinación bueno pues él creo métodos de entrenamiento específicos para trabajar la coordinación y aplicarlos luego a los sistemas que que trabajamos dentro de examen entonces a mí eso es algo que que me gustó bastante me fascinó realmente o sea ejercicios tan simples como eh botar una pelota y al mismo tiempo lanzar puñetazos que puede parecer así dicho eh muy fácil de hacerlo pero cuando te pones ves que es algo muy difícil al principio pero que consigues una coordinación enorme con ese ejercicio o simplemente sujetar este se ve mucho en vídeos por ahí sujetar un un stick de escrima un palo eh con una mano un cuchillo en la otra la persona que tienes enfrente está con las manos aquí puestas y tú puedes soltar el stick por lo cual la otra persona tiene que cogerlo o puedes atacar con el cuchillo por lo cual la otra persona tiene que defenderlo de la manera que sea lo cual te 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 obliga hasta la alerta en todo momento es decir ese tipo de ejercicios yo tampoco los había visto antes en en otros sistemas a lo mejor existen yo no los había visto pero a mí me fascinó me me llamó mucho la atención y luego como estas habilidades que conseguía a través de sus ejercicios eras capaz de aplicarlas pues en tu trabajo de panantúcan en tu trabajo de cuchillo a mí a mí es algo que me convenció bastante me convenció bastante y ya te digo es algo que me parece exclusivo de peter de sammy y es algo lo que peter pone mucho tiempo en crear yo yo siempre digo que no es lo mismo hay veces coincide no siempre hay veces coincide pero no siempre coincide es ver un buen practicante pero que sea buen instructor o buen maestro la persona que puede desarrollar esa esa metodología de clase no siempre va de la mano con el que es hábil hay casos que sí como digo una persona que es muy hábil técnicamente que es un cerebro en en el dollo como digo pero no sabe transmitir eso y a personas que no estoy de acuerdo y peter mi instructor siempre lo dice o sea uno de sus objetivos es que la gente desarrolle sus potenciales sus habilidades y eso no siempre es fácil quiero decir yo como instructor lo veo yo podría ir a clase y dar mi clase simplemente tener a la gente con los pavos golpeándolos toda la clase y probablemente estoy seguro que muchos de ellos se van a seguir contentos porque van a salir sudando van a soltar la adrenalina van a olvidarse sus problemas que han dejado en casa o en el trabajo o se van a olvidar de la pandemia durante una hora que están entrenando pero pero es diferente eso a acoger a una persona que a lo mejor no sabe golpear que llega nueva clase y estar detrás de él buscar la manera en la que aprenda la manera correcta de golpear hablando de un trabajo básico o de desplazarse si no lo consigues buscar otra manera otros ejercicios que le vayan mejor intentar buscar la manera que esa persona se desarrolle y al final cuando ves que esa persona ha progresado y que es capaz de ya te digo sin sin tener ni idea de golpear pues poder conectar un buen jazz cross poder conectar un gancho con la biomecánica que algo que es tan fácil o que todo mundo se cree que sabe pegar un que sabe golpear pero la biomecánica que va detrás no es tan fácil como verla en la tele a un boxeador y ver que esa persona ha llegado a desarrollar simplemente eso pues es algo que a mí como instructor me llena bastante y más cuando ves a un alumno tuyo hablando de un trabajo básico pero si ya nos vamos a un trabajo mucho más avanzado ver a una persona desarrollar pues un drill complicado o ver una persona que es capaz de reaccionar al momento ante cualquier tipo de ataque porque es algo que ha entrenado y son reflejos que ha desarrollado y es una biomecánica que ha estado trabajando un montón de tiempo detrás de ella a mí como instructor ven a un alumno a un alumno tuyo a hacer eso pues es algo que que te llena tú lo sabes porque porque ha sido instructor y no es lo mismo llegar allí y soltar tu rollo y que la gente estude un poco a soltar tu rollo hacer que la gente lo entienda y luego más tarde al cabo de los meses pues la gente lo ha comprendido te sientes más realizado es increíble porque yo pienso exactamente de la misma forma he visto muchas clases yo le llamo clases mecánicas a eso yo le llamo clases mecánicas es la clase esa que te hacen sudar como usted decía pero te pongo ahí a repetir a dar golpe a esto dar golpe a lo otro pero no realmente no hay un cerebro detrás de la mente volvemos a la metodología no a las clases metodológicas y están las clases mecánicas la clase metodológica es esta que te hace ser creativo que te hace usar esas herramientas para tu poder desarrollar tu propia forma de práctica porque al final aunque el fundador de esta escuela tenga su forma y te enseñe tú tienes que adaptar todo eso a tu biomecánica tu peso a tu tamaño a tus características a tus debilidades fortalezas porque no todos tienen las mismas habilidades y el maestro debe en cierta forma ir personalizando con el alumno hay cosas que son generales pero darle las herramientas para que ese alumno vaya levantando su propio castillo no por así decirlo y ahorita había mencionado algo que ese iba a ser mi próxima pregunta pero vamos a tocarlo un poquito con respecto a los niveles ¿Cuántos niveles son de de progresión que usted hablaba de el equivalente me imagino que no hay cinturones como tal sino niveles que equivalen tal vez a ciertos rangos que son conocidos háblenos un poquito de esa parte si prácticamente todos los sistemas a mí son constantes 12 niveles realmente los niveles 1 a 6 son los equivalentes pues ya digo desde cinturón blanco hasta cinturón negro nivel 6 sería cinturón negro hasta el nivel 9 hay material hay currículum de estudio del 9 al 12 actualmente no hay nadie que tenga esos niveles del 9 al 12 es por méritos pero currículum como tal currículum con bueno pues con con sus técnicas con material de estudio hay hasta el nivel 9 hay hasta el nivel 9 el nivel 6 sería el equivalente a un cinturón negro es interesante porque yo sé que siempre hay curiosos y tienden a comparar a veces con las artes tradicionales o de descendencia tradicional y tienden a comparar con 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 el cinturón o preguntan si hay cinturones ese chip que siempre nos han puesto no del cinturón cuando yo siempre lo he dicho originalmente en las artes antiguas inclusive asiáticas no existían tales cinturones eran niveles realmente que te podías pasar años y el maestro no te decía yo creo que tiene este arranco sencillamente había una dedicación diferente eran épocas diferentes no había esa necesidad hoy en día de decir soy tal cosa o sea no 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 había tanto esa parte en en el caso de de ustedes no de de su escuela o de la escuela que usted representa es obligado venir con con un conocimiento marcial aceptan a personas neófitas que no hayan practicado antes o es preferible tal vez que venga con un conocimiento no 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 tú puedes llegar tú puedes entrar a la escuela sin tener ni idea de de astres marciales y pues trabajar con nosotros sin ningún problema la única excepción que ponemos nosotros en sami es que hay un hay un moto hay un hay un lema en sami que dice que no entrenamos a la gente de la que queremos defendernos entonces yo creo que eso actualmente es algo que ocurre en cualquier escuela medianamente normal quiero decir yo no voy a dar o yo no voy a enseñar cuchillo por ejemplo a alguien que sé o que me da la impresión de que no la va a utilizar para para nada bueno entonces esa es un poco la única excepción que tenemos a la hora de enseñar a alguien yo personalmente hay gente a la que me he negado a darle clases o a lo mejor la ha aceptado en un principio pero al cabo de un mes pues le he dicho mira yo creo que es mejor que que busques otra cosa o que busques otro sitio pero en nuestra escuela no no te vamos a enseñar determinadas cosas es la única excepción que ponemos pero tú puedes llegar perfectamente sin tener ni idea de pegar un puñetazo y empezar a entrenar sí por eso porque cada escuela tiene su librito yo siempre no y a veces tiene sus sus reglas propias yo sigo mucho eso yo hay personas que me he negado aunque he visto no de dónde o qué intención hay no otras les he tenido que decir bueno siga su camino busca lo mejor toca otra puerta a lo mejor le no ahí le pueden instruir ese esa particularidad que tiene la escuela esta del uso del tomahawk me ha llamado mucho la atención muy clásico de eso me recuerdo los países nórdicos no y esas luchas con con la con las hachas y eso los distinguos háblenos un poco de esa arma no sé si a lo mejor usted tenga la información con respecto a que hizo que el fundador la incorporara o qué particularidad que cree que que tenga el enseñar la novela aprenderla a ver peter es peter wake up siempre dice que su corazoncito está a ver él es instructor de kramagá es instructor de cuchillo panantucan pero dice que su corazoncito siempre siempre está en un poco las formas de estilo y en el panantucan en la sarta marcial filipina entonces él es un apasionado del cuchillo y y bueno pues vio ahí una oportunidad de de trabajar otro arma de filo como era el tomahawk hay tiene peter tiene muchos instructores alrededor suyo que que son militares son forman parte de fuerzas por por de seguridad del estado y algunos de ellos tenían el tomahawk como dotación como arma de dotación tenía el tomahawk pequeñito a lo mejor no lo llevan como arma sino como herramienta claro pero pero a partir de ahí pues también un poco imbuido por todo el tema este que hablabas antes de pues de los vikingos y tal y cual pues pues decidió crear decidió desarrollar pues un sistema basado en el uso de de este arma y a partir de ahí pues pues desarrolló su sistema tomahawk una de las cosas que tiene sami más interesantes que está un poco relacionado con esto también es que es muy fácil pasar de un sistema a otro es decir una persona que haya trabajado cuchillo puede pasar a nuestro sistema de panantucan haciendo una pequeña adaptación o al revés una persona que ha trabajado panantucan puede trabajar puede pasar a nuestro sistema de cuchillo haciendo una pequeña adaptación evidentemente la adaptación más grande que hay es trabajar de mano vaciada trabajar con un arma en tus manos pero la biomecánica el tipo de ejercicios desplazamientos hablando de la hacha por ejemplo si vienes desde nuestro trabajo de cuchillo pues el hacha es un arma pues de más mayor alcance más rango más longitud pues con esta pequeña adaptación teniéndose en cuenta es muy fácil pasar de un sistema a otro con lo cual bueno pues a Peter le fue relativamente fácil crear un sistema de de Tomahawk que a pesar de eso es un sistema completo es decir es un sistema con sus seis niveles principales claro y es un sistema con mucho con mucho material de estudio nuestros sistemas la gente siempre dice que que nuestros sistemas hay mucho currículum hay mucho hay mucho material de estudio como he dicho antes es verdad es verdad en nuestros sistemas hay un montón de de ejercicios un montón de drills un montón de desplazamientos golpeo ángulos de ataque sobre estos desplazamientos golpeo ángulos de ataque trabajamos los combinamos tenemos nuestros combat drills combat drills perdón nuestras trapping gates nuestras ventanas de trapping nuestros sets de trapping todo eso lo aplicamos en combate tenemos mucho sparring y al final la gente dice pero es que es una locura como es que es imposible al final para mi examen de cinturón negro es verdad que al final llegas con la cabeza como un bombo hay un montón de material pero tenemos que tener en cuenta Sprint siempre dice que son sistemas son artes marciales completos realmente por ejemplo cuando llegamos a nuestro nivel 6 de cuchillo o los niveles finales es cuando más empezamos a trabajar el tema de extensibilidad empezamos a meter trabajos de extensibilidad propios de las artes marciales chinas por ejemplo pero aplicados al cuchillo con lo cual el currículum se sigue alargando al final al final y esto hablando ya personalmente llega un momento en el que tú discriminas y coges lo que te parece válido a mi hay cosas de cuchillo de las que yo he trabajado para alcanzar mi rango del nivel que tengo ahora que están muy bien como materia de estudio pero realmente yo no las utilizaría en un combate de cuchillo o si tuviera que defenderme en cuchillo al final tú eres el que va discriminando pero hasta que no llegas a su nivel o hasta que no ves todo lo que puedes hacer con un cuchillo o de lo que es capaz un cuchillo o lo que tú puedes hacer o lo que te pueden hacer con un cuchillo hasta ese momento yo por lo menos no estoy capaz de decir vale me quedo con esto con esto y con esto voy a centrarme sobre todo en esto a mí me gusta mucho el tema del desarme del perdón del desencunde por ejemplo de cuchillo desencundar el cuchillo y continuar y al final si combate a un cuchillo pues no va a durar más de 10 segundos quiero decir y yo haciendo ejercicios de cuchillo con mis alumnos tenemos drills de desarmes tenemos trapping set que podemos estar infinito trabajando con el cuchillo pero al final tienes que aprender a discriminar y ya te digo hasta que no llegas a un determinado nivel yo por lo menos no estoy capaz de discriminar qué es lo que es útil o que merece la pena a lo mejor desechar un poco y ponerlo un poco al lado claro si al final adaptas a tus características lo que más consideras para algunas personas esto a lo mejor me sirve esto no me sirve esto no no me interesa tanto es como el concepto ese que hablaba Bruce Lee que cuando creabas una escultura ibas desechando el extra de la piedra hasta que emergía el arte que estaba escondido en su interior y es un poco así cada uno buscamos nuestro propio arte y un poco relacionado con lo que decías antes yo por ejemplo no he trabajado mucho Thomas Hawk he entrenado Thomas Hawk con Peter pero personalmente no es un arma que me llene o que me llame mucho la atención yo estoy seguro que en mi vida nunca me voy a defender de un Thomas Hawk o nunca voy a usar un Thomas Hawk para defenderme entonces desde ese punto de vista pues a lo mejor lo he desechado un poco en favor del cuchillo hay muchas posibilidades perdón me equivoco a lo mejor en mi vida nunca en mi vida tengo que defenderme de un cuchillo y nunca en mi vida cualquier persona normal entre comillas nunca va a tener que defenderse un cuchillo nunca le van a poner una pistola en la cien nunca va a tener que defenderse con un cuchillo en la mano de un agresor eso es la mayoría de la gente normal pero a mí el cuchillo es un arma que me encanta a mí me fascina me vuelve loco y como tal pues por ejemplo he decidido poner toda la carne en el asador toda la carne en el cuchillo o en el panantúcan que es otro arte marcial que también me vuelve loco y a lo mejor he desechado otras herramientas como el tomahawk que lo entreno ocasionalmente de lo que hablábamos antes me es muy fácil trabajar con tomahawk por el hecho de que tal como está estructurado Sammy es muy fácil pasar de un sistema a otro pero ya te digo me gusta mucho más el cuchillo bueno a lo mejor nunca tiene que practicar en la vida real con un tomahawk a no ser que venga un apocalipsis zombie entonces ahí sí a lo mejor como digo como las películas ojalá venga el apocalipsis zombie y podamos sacar todo lo que tenemos por ahí escondido en casa en los armarios ahí habría que vaya usar hasta el cepillo de dientes digo yo sí sí lo que quiera falta es así es así bueno antes de terminar quisiera bueno siempre lo hacemos de la misma forma también algún mensaje que le quisiera usted enviar a lo mejor a las personas que que están explorando la necesidad de buscar algo táctico con ese ambiente táctico ese look esa imagen como lo tiene Sammy y otras y otras artes también que hay modernas o personas que a lo mejor tienen la visión equivocada porque a veces pasa mucho tienen una visión equivocada de las cosas ¿qué mensaje le pudiera enviar a usted a esos entusiastas por así decirlo de este tipo de artes que están buscando a ver como tú dices hay que hay que discriminar y mucho más en este en este campo cualquiera que busque una manera de autoprotegerse de defenderse lo de defender o de aprender a defender a los demás puede acercarse a cualquier escuela de artes marciales todas son buenas en principio para empezar luego es cuando tienes que empezar a discriminar y dentro del mundo táctico yo no englobo a Sammy como una escuela táctica aunque si es verdad que tiene tiene sistemas uno de sus sistemas o una de sus áreas de negocio por decirlo de alguna manera está muy enfocada en profesionales en fuerzas y cuerpos de seguridad del estado me refiero pero dentro de ese mundillo hay que saber sobre todo dentro de ese mundillo hay que saber diferenciar hay que buscar alguien profesional sobre todo alguien que no sea pues pues que tenga muchos pájaros en la cabeza o que sea no sé nosotros en España decimos a alguien que sea pues un rambo un flipado de este tipo de sistemas y a mí la gente que que va con pantalones militares con pantalones mimetizados tácticos los cuchillos aquí en el cinto y el arma de entrenamiento el arma de juego de entrenamiento también a mí no no es algo que me guste mucho para civiles me refiero para civiles para para militares por eso si cuerpo de seguridad sí pero para civiles no yo prefiero decirle a la gente que busque alguien serio que busque alguien con un recorrido que se informen ahora mismo con toda la capacidad que tenemos de informarnos de la gente que se informen de quién es esa persona de a qué escuela representa su manera de trabajar puedes ir a probar seguro que vas a poder ir a probar una dos clases con esa persona y no va a pasar nada pero a ti te va a servir para ver si si es lo que estás buscando si el ambiente es bueno sobre todo yo alguien que entra de nuevo que busca entrar a una escuela de artes marciales lo que le indicaría sobre todo es que buscar que hubiera un buen ambiente en esa escuela la mayoría los hay pero y a la gente que entra nueva se la trata muy bien la gente no tiene que tener idea pues de que va a entrar a una escuela de artes marciales y va a salir de nuevo monatón ese primer día para nada para nada al contrario yo la verdad es que siempre lo digo el pegar se une mucho y la camaradería y el buen ambiente que hay dentro de una escuela de artes marciales la verdad es que en pocos sitios lo he encontrado para los niños es buenísimo a mí me gusta siempre recomendar que los niños empiecen con artes marciales tradicionales judo karate aikido taekwondo les va a formar de una manera les va a mueblar la cabeza y si ya eres adulto y tienes la cabeza mueblada se supone y quieres aprender a defenderte pues entra a una escuela que tenga un buen ambiente que te traten bien que veas que el instructor sabe de lo que habla y seguro que si estás a gusto te vas a quedar ahí y si en un futuro ves que no es lo que buscas y quieres dar un paso más y quieres buscar otra cosa pues bueno pues seguro que lo vas a poder hacer sin ningún problema vas a poder hacerlo incluso entrenando lo que estabas haciendo no hay ningún problema completamente de acuerdo 100% de acuerdo tenemos la misma visión en ese en ese ángulo y bueno yo le agradezco muchísimo una vez más esta oportunidad ¿no? de que nos permitiera la entrevista y sé que no va a ser la última vez como dije antes de que empezáramos nuestro humilde canal está a su disposición de la escuela muchas gracias de todos los representantes de SAMI a nivel internacional esta es su casa también y son bienvenidos cuando quieran también compartir en una entrevista mostrar un evento promocionarlo algo que hagan cuenten con nosotros y aquí tienen muchas gracias no un placer un placer muchas gracias muchas gracias a ti sobre todo por la iniciativa por el canal canales de artes marciales serios canales de artes marciales hay muchos pero serios a lo mejor no hay tantos entonces bueno pues la oportunidad de que nos que nos das pues de de hablar sobre todo a cualquier sistema de darnos a conocer así de una manera seria simplemente una charla pues amigable y nos das la oportunidad de exponer un poco pues de que trata nuestro sistema y de charlar y de poder dirigirnos a la gente pues nada es algo que se agradecer así que muchas gracias y enhorabuena por el canal muchas gracias muchas gracias y a ustedes que lo están viendo por favor no se olviden se me olvidó decirlo al inicio pero lo digo ahora al final que nunca es tarde no se olviden de suscribirse al canal promoverlo compartirlo con sus amigos con todas las personas que son entusiastas de las artes marciales sean modernas o sean tradicionales y por supuesto darnos un buen like no solo en esta entrevista en todos los videos que se encuentren en nuestro canal denos un like un me gusta para el que no sepa inglés que ayuda muchísimo en el algoritmo de facebook y esto lo hacemos de corazón y hay veces con mucho trabajo no es fácil hay veces cuando uno viene cansado sentarse un momentico a hacer una entrevista por corta que sea señores cuesta hay veces nada muchas gracias a usted una vez más y a todos ustedes nos vemos en la próxima que siempre como digo al terminar todas nuestras entrevistas y nuestros videos que los seres de luz del universo los cami los codizambas o lo que usted crea los bendiga siempre y nada nos vemos en la próxima gracias muchas gracias gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.